Hola amigos de Gumplechile, bueno lo que les traigo hoy día es el unbox del Astrella versión TT Hongli, no es original bandai, así que vamos a ver qué tal, bueno la caja, el arte creo que el mismo del bandai pero cambia aquí un poquito los lados que es un típico foto chantas que pone TT Hongli, típico la foto de la maqueta ciertas, algunas imágenes de versión acción y la foto del modelo completado si es que uno lo hiciera completo o pintado con aerógrafo, así que vamos a ver qué tal, qué trae dentro, bueno, vienen dos bolsitas con tres, cierto, qué tenemos aquí, varias piezas dobladas, un montón de polycaps, vamos a abrirla a ver qué tal, vamos viendo qué queda saliendo, a ver si no nos encontramos con sorpresas, bueno, aparte del, ah, se me olvidó comentarles que esta es una versión 1.100, ya, no grave, ya, así que no debería tener tantos detalles como un master grave de 1.100, aquí tenemos parte de las piernas, cierto, a simple vista, sí, se ve, se ve que van a, van a calzar, hay un poquito de limpieza en las piezas, pero se ven bien, que tenemos por acá, más brazos, sable, láser, pero se ve bastante decente, sí, lo único que me preocupa es el calce, que nunca me ha gustado en la, en las tetes de hongle, tenemos parte del, de la espada que trae, aquí, tenemos, uuuh, tenemos unos decals bastante, unos decals, unos stickers, bastante feitos, veamos qué nos trae por aquí, más parte del escudo, y parte de la pistola, y, ah, qué es esto, eh, primera vez que me encuentro con algo como esto, que supongo que son los, las gomitas que van en la, en los brazos, y el resto, no sé en qué partirán, eh, como todavía no, no veo, eh, cero gandam, o doble cero gandam, no tengo idea dónde, eh, dos sables láser, bastante grande, y, y quemado, no, ya, no están limpiecitos, eh, si se fijan ahí, tienen quemaduras, así, penca, eh, tenemos polycaps, por acá, y se ven, sí, se ven bien, a ver si alguno está suelto, lo respondré con algún bandai que tenga por ahí, qué más tenemos por acá, a ver si los podemos abrir, igual que el otro, a ver qué tal, acá vemos qué tal, qué tenemos aquí, más parte del hombro, parece que ahí tenemos, eh, el parte de la cabeza, si hay parte de la cabeza, parte del escudo, eh, y, si se ve, se ve, se ve decente, un poquito de limpieza, cero problemas, más tenemos por acá, un, clear parts de alguna parte, una pregunta en qué partirá, o si estará sobrando, ok, así que, ahí voy a tener que adivinar, qué más tenemos por acá, tenemos pies, ojos, mmm, unas clear parts de la, ahí medio rayado, que voy a tener que ver, cómo lo, lo bulo, eh, que más, más partes de la cabeza, eh, cadera, ah, ya caché donde, tenemos, manos, tan, sí, tan, tan bonitas, eh, más partes de la, mmm, qué más tenemos por acá, no sé, se ve bien, y seguimos sacando, tres, qué más tenemos, tenemos más partes de la cabeza, eh, piernas parece que tenemos aquí, ahí tenemos otra parte de la cabeza, y, por último, partes del, del torso, de las piernas, no sé, no, salvo algunas, imperfecciones, se ve bien, y aquí tenemos el manual, ya, que es una copia del, de, del Bandai, así que no hay mucho que, que reclamar, como es, no grade, eh, viene con esta, información, información de cómo se ensambla, bastante, simpática, y, a ver, qué tenemos, tenemos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, eh, partes, ya, y el manual, sin ningún detalle especial, como los master grade, sino que, a lo más, high grade, es bastante rápida de armar, se supone, son, cuánto, catorce pasos, dieciséis pasos, hasta que esté, completa, así que, guía de colores, otra fotito, fotito de axil, y, eso sería, así que, veamos cómo me va con este, la estrella, ¿no? Así que, eso es todo, nos vemos.